¡Gracias! 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 ...y la primera fecha de la dificilidad de la prueba de 1.500 metros de estados femeninos, esperando la primera jornada, y segunda jornada de esta prueba de la que están plando, están acá desde donde han llegado los anticipantes, que en este caso ha agotado el estudio, un fuerte aplauso para el señor.